Si uno no Mercy tiene esta porquería adentro, si es pirata. La voy a romper en señal de que estos unos son basura. Fans de Uno y de Teduno, sean bienvenidos a este video en el que les voy a enseñar los 3 juegos de cartas Uno que tengo y son piratas, que son chafas, que no son oficiales de Mattel, que no son originales. El primero es este de aquí, los vamos a abrir y todo por supuesto. Este es un Uno Splash, que vi por ahí que si parecía auténtico. Si lo vemos tiene esta caja de plástico para guardar las cartas, que no es lo mejor porque tiene un modo de abrir muy extraño que no es tan sencillo de usar, pero que al final si destapamos podemos ver que aquí están las cartas. Tienen aquí estas pequeñas cosas para que las cartas si se queden en este lugar, pero al final no es lo más práctico porque si se pueden resbalar y salirse de su posición. Lo que me parece curioso del Uno Splash en general es que las cartas son muy delgadas. Nunca he comprado uno original, pero creo que si las cartas son de este grosor parecidas a las de este uno de aquí porque si vemos está esta tarjeta que es un plástico muy pero que muy delgado, muy finito que a mí personalmente no me dan ganas de jugar con ellas porque sí, al menos estas sí son muy baratas pero es que el plástico sí se siente como si fuera pues una, como del grosor de una hoja de papel me hubiera gustado que fueran un poquito más gruesas. Ya sabemos que el Uno Splash tiene como característico el hecho de que las puedes mojar con agua y no les va a pasar nada, por eso mismo de que son totalmente plastificadas, son puro plástico que puedes usar en la piscina, en la playa, en el agua sucia del río, no, no sé. Vemos entonces que aquí están pues los números, los colores, la verdad es que no tienen nada de especial estas tarjetas. Pero pues sí les digo que es un Uno Pirata, porque pues sí, en ningún lado de por sí tiene lo que es la marca de Mattel Si hicieran eso supongo que sí los pueden demandar y todo eso, pero pues no, sencillamente esto es el Uno Splash Chafa que tengo Este es el logo en la parte trasera, Uno H2O. Ahora lo que tengo es este maravilloso que se llama Uno Pues lo primero que tiene de naco, de chafa es eso mismo, el nombre, no es ni siquiera Uno, es Uno Eso a simple vista nos hace conocer que esto pues no es auténtico ni nada La caja es muy pequeña porque solamente trae un paquete de cartas Yo al principio pensé que eran sí los dos paquetes así y así con cartas muy chiquitas Pero en realidad solamente es un paquete de cartas en toda la caja El cartón, también esto es muy reconocido en los Unos que no son de Mattel Las cajas sí pueden ser junto con las cartas de un material muy pobre Tanto si es cartón o plástico Pero en este sí se nota a simple vista que el cartón pues está pues muy feo, muy barato Este es el Uno, vamos a abrirlo Lo que sí tengo que decir como punto positivo de esta baraja Es que las cartas en sí no están tan malas porque sí hay unos chafas del tianguis Que están pero de la fregada Y tienen unos bordes muy feos como si los hubieran cortado así la planilla De esta manera que le queda como unos pinchitos a los lados así de que los van separando Pues estas sí están bien cortadas, es un punto bueno en primera que la calidad en sí no es tan mala Y se puede notar aquí en la composición por así decirlo de cómo pues son las tarjetas Yo la verdad este sí es un Uno que admiro por eso mismo de que sí tiene mucho esmero en su creación Tiene pues lo básico, cartas del 0 al 9, supongo que sí viene por aquí el 9 Sí, aquí están A pesar de que solo es un paquete de cartas trae entonces números del 0 al 9 como tiene que ser Además de que sí incluye sus cartas de acción más clásicas del Uno, más populares Que son el reversa, el comodín multicolor, el salta obviamente y por aquí tiene que venir el toma 12 Tenemos aquí el toma 4 pero aquí hay un toma 2 Bueno este es el Uno, por la parte de atrás está muy sencillo No tiene marcaje de Mattel ni nada, simplemente es el logo de este Uno Que igual este fondo es muy parecido al del Uno tradicional Por la parte de enfrente sí es más bonito Pero bueno, en sí la calidad no es tan mala Yo le pondría un 8 de 10 Porque también se puede ver en la manera en la que se revuelve En sí no es tan mala, está muy aceptable para lo que es Además del detalle de que las cartas sí son como plastificadas Porque es cartón pero está como muy suave, muy liso Hace que sí se puedan pues resbalar fácilmente cuando las quieres mezclar O hacer algo sorprendente ahí enfrente de tus amigos Vamos a dejarlo de lado porque pues ya no lo quiero ver Vamos a seguir con algo que sí les va a gustar ver y todo eso Porque es el Uno más brutal hasta la fecha El Uno con el que más me han chingado de que pues lo trajeran en su tiempo Es el que más comentan Por lo cual también es uno de los que más me enfadan En si no es de mis favoritos no digo que sea malo Y estoy hablando obviamente del Uno No Mercy Este tiene una historia muy buena aquí conmigo Porque yo lo pedí pensando que iba a ser el original de Mattel Pero no El estúpido vendedor de Amazon me envió esta porquería a mi casa Que no fue nada barata Me costó como 500 pesos mexicanos Pues yo y mi madre vimos al principio Luego luego Que no era original y quisimos devolverlo como buenas personas Pero pues al final no porque iba a ser muy caro el devolverlo Así que hicimos una reclamación en Amazon Y finalmente nos reembolsaron y me terminé quedando esta pendejada Ya sé que estoy diciendo muchas groserías Pero a veces es bueno meterlas porque puede que les dé risa Vamos a sacar solamente una partecita de la baraja Para que vean como son las cartas Yo en un video especial El primero que hice de No Mercy Destapo esto por primera vez y ahí les menciono todos los aspectos de por qué es pirata Pero aquí rápidamente les voy a dar todos esos detalles para si tienen la duda De si su No Mercy es chafa o no Pues aquí lo pueden conocer pronto Bueno en primera el color está muy raro Este está como apagado Mientras que el No Mercy de Mattel Si es como un poco más rojo Parecido al del 1 clásico El acomodo que tienen ciertos dibujos y elementos de la caja No es el correcto El de Mattel tiene en esto de estas cartas Aquí abajo una carita que no sé qué expresión tiene Puede que sea triste Aquí en este lado Igual creo que esto tiene si otro acomodo Pero no es tan bien puesta las cosas Luego aunque pues tenga aquí estos logos de Mattel En sí podemos ver que es algo muy chafa Pues sí, muy pirata Está muy mal hecho Se puede ver aquí en las esquinas que están como Pues sobresalidas Que no es un cartón que aguanta No es tan grueso Y hablando sí del contenido De las cartas que trae el 1 Aquí hay algo muy importante Y sí es definitorio De alguna manera Para averiguar si tu No No Mercy es pirata o no Si se fijan acá dentro Están las instrucciones El otro paquete Y este pues como qué es Es como No, no sé si es poliestireno o que sea Pero es un bloquecito que le meten A esta caja Para que los tres paquetes puedan sostenerse junto con él Y sean entonces dos Y tres acá ¿Qué hay entonces con esto? Bueno, se los digo fácilmente Si tu No No Mercy tiene esta porquería dentro Si es pirata Lo que traería A comparación El 1 No Mercy original Es como un cartón que está un poquito levantado Así como si fuera una cosa de origami El 1 No Mercy original tiene para los paquetes de cartas Unas cintas de papel Que ya les han estado poniendo a los 1 Hasta la fecha Y es algo que te sirve porque los puedes reutilizar para volver a ponérselas Y que entren mejor en la caja Estos no Estos lo que traen es un plástico como el que le ponían antes a las cartas Que pues obviamente es un plástico que lo quitas y no lo puedes volver a usar Por eso si no trae las cintas de papel es muy negativo Porque pues si tendríamos que meter bien acomodadas las cartas junto con esto Para que si esté bien acomodado y pues no lo dejemos afuera Es un punto malo eso Entonces que pues igual no trae las cintas de papel El 1 No Mercy chafa Una cosa que si hay que mencionar de esto también ya para finalizar Es que las cartas de estos piratas Pues si son igual De un cartón muy pobre Que lo peor que te puede pasar con ellos Es que cuando los Cuando mezcla las cartas Pues si se van doblando Y van tomando formas muy feas Como este no sé si se den cuenta Pero está Como de esta manera No tanto pero tiene esa forma Aunque igual si haces esta mezcla La americana Pues las cartas se van a ir doblando así En las otras también pasa Pero estas si son pues de un cartón muy horrible O sea Si les haces poquito así Pues ya toman esta forma Y la verdad es que no debería ser así Porque Pues no No es utilitario para uno que los compra Y les quiere dar un buen uso O al menos los quiere guardar Así como yo que soy coleccionista Pues para que se puedan Mantener durante mucho tiempo Sin que tengan dificultades Consigo mismos Pero pueden ver Que si están Chafas chafas La voy a romper En señal de que Pues estos unos son basura A mi no me gusta comprar unos piratas Porque pues no son cosas De buena calidad Y me gusta comprarlas Como tiene que ser Vamos a ver Con la hora Vamos a ver Vamos a ver